Y aquello era una maravilla. Llegar a un pub inglés y veía cream, amontillado, fino, tal, tal, con 18 botellas de vino de Jerez para escoger el que tú quisieras, ¿no? Al principio me tomaron un poquito en broma. Me decían, ¿qué va a ser una mujer? Una mujer. En una bodega. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Veía yo, era la política de corto plazo. O sea, corto plazo, corto plazo, corto plazo, corto plazo, corto plazo. Los vinos que había están aquí. Los vinos de hace cien años están aquí. Y cincuenta años y doscientos. Todavía están aquí. Y cincuenta años y doscientos. Y cincuenta años y doscientos. Y cincuenta años. Y cincuenta años y doscientos. Gracias.